Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 11 de enero, segundo programa de nuestro ciclo de 2019, en el marco también de 24 años de ciclos radiales propios. Y usted ya está viendo el título, Tres ejes para el debate. ¿A qué nos referimos? A la economía, a las relaciones exteriores y la inseguridad. ¿La economía por qué? Porque en esta semana se han generado una serie de hechos inéditos en los últimos tiempos, me lo tengo que decir en los últimos años, si no décadas en la Argentina. Un hecho que habíamos puntualizado en algún momento cuando se lanzó este tipo de política monetaria y cambiaria, que no había que descartar que en este verano sucediese lo que ha sucedido en esta semana que está terminando. Que el dólar tocase el piso de la banda cambiaria, a punto tal que el Banco Central salió a comprar divisas. Esto es una de las novedades de la economía de esta semana. En cuanto a las relaciones exteriores, bueno, obviamente el inicio de la gestión de Bolsonaro en Brasil y por otra parte, este controvertido segundo mandato de Maduro en Venezuela. Y en cuanto a la inseguridad, bueno, si usted nos sigue atenta y pacientemente en nuestros dos últimos programas, nuestras dos últimas editoriales que todavía están en nuestra página web, y si no, como yo siempre digo, YouTube es inaperable, habíamos puesto acento muy particularmente en el tema de la inseguridad a partir de los lamentables, lamentables hechos que se dieron en torno de las navidades y en torno de Año Nuevo, siempre con una característica o características muy comunes, con lo que es una suerte de cóctel explosivo. Estamos hablando de alcohol, drogas y armas. Para hablar de todos estos temas, de estos tres ejes para el debate, como dice nuestro título, en esta jornada sostuvimos tres diálogos que ya están en nuestra página web con el economista Ramiro Castiñeiras, con el ex vicecanciller Roberto García Moritán y con un especialista en temas de seguridad, Luis Bicat. Vamos a concluir este comentario con una referencia quizás que a ustedes que no siguen les va a resultar cansadora, pero en este raíz que están formulando los candidatos por mar y sierra, lo que a lo mejor está esperando la sociedad en estas circunstancias no son críticas fáciles, sino propuestas serias. Gracias.